él nos lo pidieron de nuevo y en esta ocasión escuchamos a sabi con su tema la víctima una reunión entre los muchachos y comienza el vídeo pero miren lo que anda y guayán guau más faltó yo hay qué diría un amigo mío cuando esa guitarra arrastraron con el largo tumbado y esa guitarra está tocando en donde está tocando en si vemos está rockeaba señores este muchachito mire dejen a franklin ay perdón este muchachito está sabi estuvimos viendo en los comentarios que nos hicieron gracias por su comentario que él cantaba desde desde más joven porque te vas a un niño en la iglesia con sus padres o sea que esa voz viene de ahí es una voz celestial vamos a escucharlo y él se le ve se le ve verdad y a pensar dos veces antes de que esto me la juegues con que ya no te hagas la víctima vamos a ser sinceros si vemos la cara de는지 y escuchamos la voz no parece que está volútran saliendo de donde no parece verdad que no parece ese niño promete demasiado demasiado wow demasiado que dios mente lo que hiciste cometimos errores pero esta vez no vuelvo porque te pasas de danza y nunca fue bastante para que tú te calmaras de la puja y también vamos a darle crédito al bandón que tiene atrás mira que va a pasar con ese muchacho que va a pasar ese muchacho va a pasar lo mismo que pasó con frankie ruiz que va a pasar musicalmente hablando que tiene un equipo de trabajo que le busca lo mejor de lo mejor para que lo interprete o sea le está buscando los temas que él lo conecta que él se se adapta a los temas y que y que son para él o sea le están buscando lo mejor del mercado para que él lo interprete o sea que fácilmente dentro de un año o dos años el chamaquito va a tener 15 éxitos fácilmente con que hacer un concierto el solo de una a dos horas fácilmente tiene un buen equipo de trabajo segundos tenemos escuchando la canción y me gusta el tema vamos a seguir el hombre que está amada no lo valoraste y te pelaste por feria tú escuchas sacan esa voz de ese niño una voz limpia una entonas oh my god y algo bueno que le está diciendo a usted de la chapeadora que dejaste al hombre que amaba por dinero dinero ahora anda buscando me y te equivocaste corazón ahora ando con las plebadas la pebla la plebada de esos unos muchachos de el cano muchos mexicanos coménteme aquí dígame qué es lo que está diciendo la plebada son porque nosotros para nosotros si fuéramos nosotros dominicanos andamos con los tigres fuleteado ellos no la plebada vamos ya dale y de para dejarme para no pensar te resulta de estar en medio de otro corazón que yo pensé que me oye me el sabor no parece desde por dios que no el tema es una balada es como una balada adaptada a ese ritmo de la corrida está corrido claro a corrido tú crees que se formaba anteriormente tú no 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 fue escrita para es como un es como se siente como una una balada salida vieron como una balada y la adaptaron para él déjeme permíteme explicarte que yo me concentro en lo que la musicalización era nada lo que pasa es que es el corrido tumbado pero le bajaron el beat exacto en vima lento pero está bien adaptada está muy bien adaptada aquí en lo que pongo un poquito de música buscamos la información del tema de por dónde va vamos a ponerla te voy a dar la información del tema en unos segundos pero primero te voy a decir esto que yo soy javier gutiérrez tú sabes que solamente tiene 19 años y él saltó a la fama fue el año pasado oíste con este tema la mentira y la diabla estos dos temas se volvieron viral en ticto y él de ahí mi amor no lo ha parado nadie nadie es una realidad vamos a seguir disfrutando de este tema así es un beso enorme a todos esos mexicanos que no están viendo suscríbete a nuestro canal lpm radio dale like comenta aquí dinos otra canción que a ti te gustaría que reaccionemos de este niño sabe déjame hacer mi trabajo déjame hacer mi trabajo porque yo te voy a decir lo que pasa con la guitarra filetón en ese momento yo yo veo más allá yo veo más allá lo que franquillé faltó y que pasa el doblete yo soy el doblete de lo que pasa es que ahí tiene lo que es la parte humana en la guitarra que eso no es una no es una computadora el sentimiento humano diferencia hace una diferencia muy grande cuando la guitarra es tocada por una computadora y es tocada por un humano así mismo no saben ustedes no saben de eso ustedes no saben de eso a eso estoy yo aquí y ya pensé dos veces antes de que tome la juegue con que yo no sé tú sabes claramente lo que hiciste yo te vi vi a señor filetón la víctima observando el vídeo y como pensando creo si no me falla la institución que él estaba viendo el joven y estaba escuchando la voz de otra persona si se siente como que no es él yo también que otra persona que está en los años 80 pasó eso aquí con unos un dúo como se llamaban ellos que eran tiene andrella no era un dúo no era un dúo no era un dúo era un dúo que ellos cantaban mira cómo fue vamos vamos a documentar esto rápido porque la gente sí y guau pero no tenemos información yo tengo que la información muy chismas de música y me llega ahora mismo la información vamos ya tal vez no vuelvo porque te pasas delante y de una vez agarra tus cosas pelante a la verga no quiero volver uau guau 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 bueno sabe que que hay en méxico todos los cantantes de balada eran señores mayores al final porque Juan Graviel cuando estaba en su pegada el difunto Juan Graviel no era tan joven o sea no tenía esa edad de estos muchachitos ¿verdad que no? José José yo creo que en los videos que he visto no creo que tenga 15 años cuando sale a los escenarios ¿verdad que no? no creo entonces ahora en México hay como esa fiebre en México hay una fiebre como que los muchachos jóvenes se están metiendo en ese ritmo pues que eso está muy bien eso es lo que te digo que me alegra porque hay músicos hay artistas para rato este video que estamos viendo en pantalla la víctima cuenta con 161.568 161.000 no puede ser millones ¿qué tiempo tiene el tema? no 5 meses no el tema tiene 5 meses si eso es eso es no 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 prepérate eso está claro eso está claro vive esa vida que tanto querías mal agradecida eres te quiero este corazón porque pensé que me aquí si otra vez cuando se mete ¿cuánto es? si eso mismo 161.568.971 views si mandale un mensaje a Brasil Blomo tú oh my god no antes de que tú digas el grupo se llamaba Milly Vanelli Milly Vanelli Milly Vanelli yo lo que hacían era bueno estábamos hablando ¿cuál es mi cámara? cámara facho ¿cuál es mi cámara? gracias saludo mamá en marahona te queremos mira que pasa con ese grupo ese grupo ay dios aquí no no puede ser aquí cámara uno allá gracias perdón son tantas cámaras son tantas cámaras 17 cámaras todo para mí imposible discúlpenlo estamos hablando de estos muchachos repíteme el nombre por favor Milly Vanelli ellos eran dos jóvenes que tenían buena imagen en los 80 esos tipos parecían ya tú sabes Michael Jackson después del ciclón bien entonces ellos fueron al estudio de grabación y dos jóvenes que si cantaban montaron las voces ellos simplemente doblaban pero los tipos se pegaron no los tipos se pegaron ganaron premio y todo no ganaron premio los tipos se pegaron y conciertos de todo lo que no recuerdo como pasó que se descubrieron me parece que fue algo en vivo algo en vivo no todos tenemos esa idea no decimos que este muchachito es eso pero hay una vaina como que se nota coño hay una vaina porque el tipo como que no concuerda lo que decimos que es como que él es joven y esa voz es como para una persona adulta adulta pero hay personas que hablan así la voz de él es linda sí la es bellísima quiera Dios que no le pase a él lo que le pasó a esos muchachos que incluso ellos lamentablemente perdieron la vida creo que uno de ellos se suicidó o los dos se suicidaron la gente cruel en YouTube que la gente lo está acabando ya Peso Pluma que él canta mejor que Peso Pluma que Peso Pluma no canta que el que cante de él son los dos son los dos son los dos buenos y Peso Pluma sacó una canción y él cantó muy bien interpretado lo que pasa es que este muchacho mira que pasa te voy a dar un feeling ahí ese muchachito tiene técnicas vocales porque quizás él es cantante de hace tiempo sí Peso Pluma tiene algo que este quizás no lo tenga que es la calle y el tigeraje el on the ground un tipo que canta natural y la edad eso es empírico una vaina que le nace a él este muchachito quizás que ha ido de una escuela de canto cantaba en la iglesia ¿qué pedimos nosotros? ¿en qué sentido? un dúo un dúo no sería bueno todavía no yo soy Tim no ¿cómo que todavía? déjate envidia mi gallo no puede Peso Pluma tiene 31 años aparte de la calle y esas cosas tiene experiencia ¿qué Tim tú eres? yo no tengo Tim yo soy Tim musical ¿eh? peguenla trabajen que yo hablo de ustedes yo lo amo todo lo amo todo todo lo amo todos mis mexicanos lo amo lo amo lo amo lo amo lo amo todo lo amo todo Gracias por ver el video.